Nos sentimos impotentes ante los momentos tan complicados que estamos viviendo a través de la sociedad ecuatoriana y qué decirlo en nuestra provincia. Hechos lamentables como estos son repudiables. Y queremos que no solamente decirle a la policía, porque estamos cansados de hablar con la policía, estamos cansados de hablar con autoridades, pero no solamente es la policía la que tiene que tomar los correctivos, sino los jueces. En fin, vengo de la fiscalía en estos momentos. Instaurando la denuncia. A partir de las horas de la mañana fuimos objeto de robo de dos individuos a bordo de una motocicleta. Nos sacaron un arma, no se nos llevaron la moto. Fuimos agredidos físicamente. Pero sin embargo, esta es una de las tantas denuncias de lo que ocurre todos los días, o a veces 24 horas. Anoche falleció un policía. Pregunto, ¿dónde están las autoridades? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Los periodistas no solamente hemos sido amenazados, ni también asaltados en diferentes horarios. Ya estamos cansados, pero ¿qué hacer? Nos sentimos impotentes. Es hora de elevar la voz. Decir, aquí estamos. Hemos perdido nuestra herramienta de trabajo. ¿Quién nos va a pagar? Pregunto yo. Así trabajamos, mire cómo estamos. Jorge, ¿nos puede relatar cómo se dio el asalto? Y en qué circunstancias y la hora, más que todo, que los comunicadores sociales, los comunicadores que hacemos en diferentes medios de comunicación, por el horario nos toca muchas de las veces estar ya a las 5 de la mañana, a 5 y 30 de la mañana en las calles. Así es. Yo salgo a las 4 de la mañana de diciembre a trabajar, pero fue a las 6 y 40. Al llegar al lugar de mi trabajo, hay un garaje. Alcancé a ingresar la moto, pero al cerrar el garaje, dos tipos en una moto. El uno con el caballo rojo de test negra. El otro se bajó con un arma y me siguió. Me sacó el arma y todo eso. La moto se me la llevaron. No hablo por lo que estoy perdiendo en la motocicleta. Hablo por la impotencia, la necesidad de que usted como ciudadano, de que nosotros también como comunicadores, necesitamos el respaldo, pero de todos, de los jueces. Porque aquí, hoy o mañana, se los captura, pasados están en la calle. Y es más, puedes correr con el riesgo de que te maten en cualquier momento. Esa denuncia elevamos, elevamos a la comunidad esmeraldeña, a los organismos que son los encargados de velar por la seguridad nuestra. Hoy hay nuevo gobernador. Ojalá que se tomen los correctivos. Que se llame a las clases sociales a una reunión. Que tenemos esfuerzo, porque no solamente la prensa es la que denuncia. Que hacen los responsables. Hoy me tocó a mí, mañana le va a tocar a cualquiera. Hoy estoy contando y gracias a Dios estoy vivo. Pero qué pasaría si ya no estuviera vivo. Simplemente un relato de que falleció Julano de Tad. Justamente eso iba a hacer hincapié de compañero, pues, el día de ayer el policía que fue agredido, perdió la vida. Usted, a Dios gracias, pues sigue con vida, pues se llevaron lo material, pero usted sigue con vida aún. Gracias a Dios. Lo conocí a la gente Freddy Bonilla. Un gran amigo, un excelente elemento de la policía. Hay que decirlo así, porque estuvo construyendo con un proyecto siempre apoyando a la educación, a la niñez y todo esto. Los comunicadores también estamos de este lado. No somos delincuentes, somos gente preparada, que necesitamos el respaldo, no solamente de la sociedad. Necesitamos el respaldo de quienes están arriba de turno y que no hacen nada por los ciudadanos que hoy somos víctimas de los delincuentes. ¿Usted cree que de pronto tendrán mucho que ver los fiscales y los jueces? Teníamos que hacer una investigación. No puedo decir si son los de acá, pero para eso están los organismos investigativos, de control, no solamente acá. ¿Qué pasa en la asamblea? ¿Qué pasa con las leyes? ¿Qué pasó en la consulta popular? ¿Qué decían varias preguntas? ¿Qué se dice? ¿Hubo resultado? ¿No hubo resultado? ¿Quién se favorece con esto? Habría que hacer un análisis exhaustivo, no decir son los culpables los de acá. Pero sí, responsables son los que están nuestros gobernantes, que los elegimos y que no cumplen con su deber. Gracias. Ahí escucharon la impotencia del compañero, pues estaba bastante preocupado. Se le robaron su herramienta de trabajo en esta ocasión. Su motocicleta, pues él indica que estaba llegando hasta su lugar de trabajo, en donde, pues, justamente procedieron a sustraerle su vehículo y, pues, lo amedrantaron con arma en mano. A las seis y cuarenta de la mañana, pues, se le robaron al compañero su motocicleta. Esto es lo que yo puedo informarles, amigos. Triste noticia, el día de ayer también perdimos a un elemento policial, pues, un gran amigo, y, pues, muy conocido en Esmeralda, pues, por su trayectoria en la ayuda a los jóvenes. Y el día de hoy, pues, tenemos que reportar el robo de la motocicleta de aquí, de el compañero. Pues, adiós, gracias, no le quitaron la vida. Quedan ustedes un excelente día, amigos. Hasta pronto.